Pinta bien, porque al final, si el Mundial se adjudica, y parece que eso no va a haber ninguna duda, aunque están sin adjudicar, pero vamos, si no está San Mames, pues va a parecer extraño. Bueno, bueno, a mí... Uno de los mejores campos que tiene este país. Y Europa, yo diría. Y aficiones, pues muy buena también al fútbol, una cultura de fútbol arraigada, muy grande. Pues me parecería muy extraño que no estuviera entrando. Entonces, bueno, pues dentro de la zona de influencia del País Vasco, evidentemente está Cantabria. Tenemos gran clima, se come bien, hay buenas instalaciones deportivas, paisajes inmejorables, todo está muy bien preparado para que pueda serlo. Pero no depende de ti, depende de que esos equipos, cuando le pongan los dosieres encima de la mesa de qué sitios pueden ir, decidan los que tengan estas bases, estas sedes, pues Cantabria me parece la zona de donde podamos poner nosotros nuestra subsede. Y eso sucederá cuando tenga que suceder, que no es ahora el tiempo. ¿Que tenemos posibilidades? Sí. ¿Cuántas? Muchas. ¿Todas? No.